Te acuerdas cuando me decías Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos Te acuerdas cuánto me querías o no Te acuerdas de cada pretexto Que inventabas por darme un beso Y yo no te pedía permiso Porque tus labios eran míos Te acuerdas cuánto me querías o no Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas Nada, no te soltaré, no Aquí te esperaré Te acuerdas que me querías o no Te acuerdas porque yo sí, yo sigo Te juro que a veces me pregunto Porque dejamos de ser uno De la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban Te acuerdas cómo me tenías o no Te acuerdas cuánto me querías o no Te acuerdas cuánto me querías o no Aquí te esperaré Recuerda que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Te acuerdas cuando me decías Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos Te acuerdas cuánto me querías o no Te acuerdas de cada pretexto Que inventabas por darme un beso Y yo no te pedía permiso Porque tus labios eran míos Te acuerdas cuánto me querías o no Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no Aquí te esperaré Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Te juro que a veces me pregunto ¿Por qué dejamos de ser uno? Que de la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? No te acuerdas cuánto me querías o no? No, 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 no Que yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no Aquí te esperaré Recuerda que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Te acuerdas cuando me decías Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Y yo no te pedía permiso Porque tus labios eran míos ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no No te soltaré, no Aquí te esperaré ¿Recuerdas que me querías a mí? ¿Te acuerdas? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Te juro que a veces me pregunto ¿Por qué dejamos de ser uno? Que de la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Oh, 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 oh Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no Aquí te esperaré Recuerda que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Te acuerdas cuando me decías Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Y yo no te pedía permiso ¿Por qué tus labios eran míos? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no Aquí te esperaré Recuerdas que me querías o no te acuerdas Porque yo sí, yo sigo Te juro que a veces me pregunto ¿Por qué dejamos de ser uno? De la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban ¿Te acuerdas cómo me tenías? ¿No? ¿Te acuerdas cuánto me querías? ¿No? Que yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no, aquí te esperaré Recuerda que me querías a mí ¿Te acuerdas? ¿Por qué yo sí? Recuerdas que me querías a mí ¿Te acuerdas? Porque yo sí ¿Te acuerdas cuando me decías? Ven pronto La cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos ¿Te acuerdas cuánto me querías? ¿O no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Yo no te pedía permiso Y yo no te pedía permiso Porque tus labios eran míos ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré No Aquí ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Tastes like poison But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You'll never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though A little conversation, baby that'd be nice Que de la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban Te acuerdas cuando me querías No, oh, 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 oh Que yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás No, oh, 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 oh Porque yo sí, yo sigo estando enamorada ¿Te acuerdas cuando me decías? Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto? Que inventabas por darme un beso Y yo no te pedía permiso ¿Por qué tus labios eran míos? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí, yo sí ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te acuerdas? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!